Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, mi nombre es Esmeralda y si es la primera vez que estás visitando mi canal, te invito a que veas el contenido y si te gusta que te suscribas, que le des like. Por favor no olviden activar su campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que hay un videito nuevo. Tampoco olviden suscribirse con el botoncito rojo que está aquí abajo. Bueno, esta es mi segunda propuesta de maquillaje alusivo a lo que es el 15 de septiembre, así que si no has visto el video anterior, pasa a verlo, te lo voy a dejar sugerido en la cajita de información. La verdad es que son maquillajes fáciles. Pues bueno, vamos a comenzar. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestro corrector de Bisú en el número 4 como prebase de sombras. Bueno, hoy vamos a comenzar primero con los ojos porque voy a aplicar brillos y no quiero que se arruine lo que ya apliqué que es la base y todo lo demás. Bueno, ya sellé lo que es mi corrector y realicé mis cejas y ahora con este cuarteto de Bisú que es el número 24 voy a estar utilizando este color Fuchsia y lo voy a aplicar arriba de la cuenca. La verdad es que estas sombras de Bisú son súper pigmentadas, entonces hay que tener mucho cuidado. Yo lo que voy a hacer es concentrar esta sombra desde casi el lagrimal hasta donde termina mi ceja. Bueno, se me olvidó ponerme la cinta. Lo bueno es que como no he hecho mi base pues no va a haber mucho problema. Así que la voy a colocar ahorita. Hay que quitarle un poquito lo que es el pegamento para que no nos vayamos a llevar nuestras pestañas. Y no la voy a dejar bien pegadita a lo que es la esquina del ojo, la tengo pegada más abajo de lo que son las pestañas. Bueno, pues ahora sí ya con nuestras cintas colocadas voy a tomar un poquito más de sombra y voy a terminar de darle forma aquí. Ya con la cinta pues obviamente si me paso no va a haber ningún problema. Lo que voy a hacer es concentrar sombra aquí en forma de V. Bueno, pues ahora de esta paleta vamos a utilizar vamos a utilizar este color rojo y este lo estoy llevando con una brocha que es más plana. Esta no es para difuminar porque quiero concentrar este color en lo que es la cuenca. voy a tomar una brocha para difuminar si se pasa en el párpada móvil no hay problema ahorita vamos a limpiar bueno, yo voy a dar un poco de profundidad a lo que es la cuenca con este color café y tomé un pincel muy muy delgadito para marcar una línea ahora la vamos a difuminar con un pincel plano aquí es paciencia para que nos quede bien bien difuminada esta línea porque no quiero una línea muy marcada solamente una pequeña sombra voy a volver a tomar mi pincel con el color rojo y voy a pasar sobre esta línea café lo que quiero es que me quede un tono rojo más quemado más intenso no un rojo tan vivo voy a utilizar este corrector para limpiar lo que es mi párpado móvil que es el de Elea Gears es el tono Light Ivory voy a comenzar con este pincel para esta zona y ya cuando llegue a mi área complicada voy a cambiar de pincel voy a empezar con este pincel bueno ahora voy a cambiar de pincel por el más pequeño porque aquí quiero dar una forma como alargada de almendra en todo lo que es mi corrector voy a estar aplicando este iluminador de organics que es el tono cristal que es el tono cristal bueno pues Pues les quiero platicar que siento que este iluminador no me quedó tan blanco como yo quería. Así que bueno, voy a estar utilizando de este mismo cuarteto esta sombra blanca mate y la voy a poner encima porque sí quiero que resalte un poquito más lo blanco. Aparte como que el iluminador se mezcló un poco con el rojo y siento que ya me dio una tonalidad más rosada, entonces pues ese no es el objetivo. Yo creo que se van a cubrir los brillos, pero bueno, ahorita voy a aplicar otros. Ahora, si por error se llegan a pasar al rojo, no hay ningún problema. Ahorita vamos a corregir eso. Ahí está, siento que ya agarro más intensidad blanca que era lo que yo quería. Ahora voy a arreglarlo de arriba, difuminando, integrando la sombra blanca. Ya mi pincel no tiene ni rojo, nada, simplemente es para difuminar. Ya no quiero poner más color. Esta ya mi sombra blanca. Y como yo lo que quiero son brillos, pues bueno. Voy a usar este delineador de brillos en color plateado. Y voy a aplicar unos... Voy a aplicar muy poquito, tampoco lo quiero tan cargado. Vamos a utilizar este delineador verde. Final de cuentas, es un maquillaje alusivo a lo que es la bandera. Entonces, pues yo voy a utilizar este. Este... Este... Este, este... Gracias. Ahora vamos a retirar lo que son las cintas con mucho cuidado. Voy a colocar las pestañas. Ya coloqué las pestañas y en lo que seca voy a terminar con lo que es el rostro. Gracias. 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 Entonces esto es todo y nos vemos en un siguiente video. Bye. Bye. Bye.